Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Farge Sports. La UEFA ha hecho público un informe económico de los clubes que analiza al detalle los últimos 10 años. ¿Quieres saber cuál es la plantilla más cara, el equipo que más paga y la liga con más ingresos? Acompáñame. Por lo que respecta al valor de la plantilla, el Manchester City ocupa el primer lugar tanto en términos de costes de nómina como de gastos en fichajes. Sin ir muy lejos, en el 2017 tuvo el equipo más caro de la historia del fútbol. Según un estudio de CIES, el equipo entrenado por Pep Guardiola costó un total de 853 millones de euros. Haciendo un recuento en los últimos 10 años, el Manchester City ha invertido un promedio de 389 millones. El Real Madrid ha caído a la sexta posición con 366 millones. Y el Manchester United ocupa el tercer lugar con un total de 338 millones en inversión para completar su plantilla. Mientras tanto, el Real Madrid es el primer equipo que supera los 400 millones en salarios. Con 406 millones de euros, se convirtió en el primer club en superar la barrera de los 400. El Barcelona es el segundo en el escalón salarial, con 378 millones. Y el tercero lo ocupa el Manchester City, con 334 millones de euros. ¿Y cuál es la liga con más ingresos? La Premier ha logrado duplicar sus ingresos en la última década. Y es la única de las cinco Grandes Ligas que en la temporada 2016-2017 tuvo un balance positivo de sus cuentas. Además, fue la que más dinero ingresó, con 5.316 millones de euros. La clave de ello es la gran importancia que se le ha otorgado a los derechos televisivos. La Premier prácticamente triplica los ingresos de cada una de las cuatro restantes Grandes Ligas, lo que repercute positivamente en el resto de apartados económicos. Y ya no solamente eso, sino que todos los clubes han experimentado un crecimiento gradual. Por ejemplo, el Manchester United ingresó casi 237 millones de euros en la temporada 2016-2017 en materia televisiva, mientras que el Hull City, en el polo opuesto, ingresó 109. Esta diferencia entre clubes es mínima, teniendo en cuenta las grandes brechas existentes en otros países. Esa exitosa venta de los derechos televisivos ha permitido una mayor visibilidad de la Premier por todo el mundo, lo que ha llamado la atención de numerosos patrocinadores. Estos han contribuido a aumentar las arcas de los clubes, los cuales disponen, por lo tanto, de más activos para negociar la incorporación de futbolistas de primer nivel. Mientras que la Liga ingresó 2.900 millones en 2017, lejos de los 5.300 de la Premier, pero ya están por encima de los 2.800 millones de la Bundesliga y de los 2.200 millones de la Serie A. Los ingresos de los clubes españoles han aumentado un promedio de 72 millones de euros por equipo en los 10 años analizados. Díganme lo que piensan en mis redes sociales y si aún no me siguen, les comparto aquí. O también pueden dejar sus comentarios aquí debajo. No se olviden que no pueden irse sin antes suscribirse, denle like al video y no se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.